Mauricio Maxi de Vitalino para Radio Ciudad Venado y Ver TV En tu interior, ¿confías en que se pueda revertir esta situación? ¿Y qué es lo primero que se debe cambiar para mejorar su presente? Bueno, seguir insistiendo en las cosas que trabajamos Hemos tenido partidos que hemos empujado y hemos estado cerca del triunfo Hay muchas cosas que el equipo tiene para mejorar Creo que es un equipo que tiene mucho margen de mejora Y sin duda que creo que la situación puede cambiar Ahora bueno, se nos viene un desafío importante Que son unos partidos, rivales como la LOS, Boca, la Copa Libertadores Y hay que estar preparados